Pregunta a la luz es una sección donde yo escarbo los comentarios de mis videos y mis menciones en Twitter para encontrar preguntas de interés general, dudas, sugerencias, quejas que ciertamente pienso son interesantes de tratar en este formato del podcast y que por supuesto me gustaría compartir con todos ustedes a los efectos, cada semana yo elijo 3 preguntas y esta no ha sido la excepción, así que arrancamos con José quien dice ¿Cuál es teóricamente el arma melee primaria o secundaria más fuerte y peligrosa dentro del mundo de Warframe? El arma más peligrosa, bueno técnicamente las AMPs no se incluyen en esta categoría, pero las AMPs son extremadamente peligrosas porque hacen daño tipo vacío y la exposición al vacío en el universo de Warframe es cosa seria, pero las armas infestadas son en su inmensa mayoría absolutamente letales, pero honestamente José no me viene a la mente ahora mismo un arma definitiva que te pueda decir oye esta sin dudas es el arma más peligrosa del juego, porque honestamente son tantas que pudieran ajustarse a esa condición que realmente no pudiera escoger una en específico, si estamos hablando de guerra psicológica me imagino que no hay cosa peor que ser aplastado por una Yad Kitag o por una Titrón Arca, si estamos hablando de también lo mismo, o sea de dejar secuelas en los enemigos cualquier cosa que suelte nubes, suelte nubes tóxicas como el cernos mutalítico, ese tipo de cosas es básicamente guerra química lo que estás haciendo con esas armas, la Abramacuba rompe con todos los protocolos de Naciones Unidas con respecto a armas en conflictos abiertos, porque literalmente la convención de bombas de racimo como que se la pasa por bueno ahí donde no da el sol, honestamente la Simulor en cualquiera de sus versiones es como que creas un mini agujero negro, casi, es una anomalía que creas en el espacio, o sea hay tantas armas que literalmente son devastadoras en sus efectos, la misma Plasmonarca que literalmente dice en Corpus manejar con cuidado, o sea hay muchísimas muchísimas armas en Warframe que son extremadamente, o que pudieran ser extremadamente peligrosas en entornos reales, por lo tanto José, te repito, no hay, es una pregunta muy interesante y ciertamente sería un ejercicio muy entretenido que cada quien piense en eso, de cuáles armas se traducirían a la realidad en Warframe, cuáles armas de Warframe se traducirían a la realidad de la manera más letal y potente posible, porque realmente son muchísimas, y pudiéramos mirar esa pregunta desde múltiples múltiples ángulos, por lo tanto honestamente no tengo una respuesta concreta, pero te he mencionado varias que en mi criterio son absolutamente letales, o serían absolutamente letales en el contexto del mundo de Warframe, si se viera aplicado a la vida real, no? Wells pregunta, alguien sabe qué pasó con ese auto que estaban desarrollando para los mundos abiertos? Wells, el auto en realidad era el modelo de prueba o de desarrollo para, bueno, lo que eventualmente ha derivado en los K-Drives, porque, bueno, básicamente para eso fue para lo que se modeló, se modeló esta suerte de auto para explorar la posibilidad de diseñar un transporte terrestre, que sirviera para todos los mundos abiertos, una de las cosas que encontraron a la hora de diseñar este transporte terrestre, es que los terrenos de estos mundos abiertos son muy irregulares, sobre todo los más recientes, Deimos y el Valle de las Orbes, infortuna es el pueblo, Deimos y el Valle de las Orbes, pero también en las llanuras de Eidolon, nos encontramos con regiones de relieves muy inestable, por tanto, el tener un auto convencional con rueditas y todo, hace muy difícil la transportación en estos mundos, salvo que, bueno, crees un auto que literalmente pueda volar, pero ya para eso tienes a las archiales, y por tanto, a los efectos diseñaron a los K-Drives, a mí me hubiera gustado honestamente la idea de un vehículo blindado en estos mundos abiertos, una suerte de vehículo con su propio armamento y toda esa historia, pero encajarlo en el balance actual de estos lugares es muy, muy, muy complicado, pero la respuesta concreta que pasó con ese auto, el auto simplemente se convirtió en el K-Drive, fue el concepto inicial del transporte terrestre, los desarrolladores se dieron cuenta de que era muy difícil desarrollar algo que se manejara sin bugearse mucho en estos mundos abiertos, y por tanto, desarrollaron el K-Drive, muchos pueden decir, bueno, los necramecas ciertamente cumplen ese rol de carro artillado, yo sí, porque los necramecas no tienen ruedas, ¿no? los necramecas es como decir, bueno, un Warframe con una, es un Warframe más grande, pero con una bazooka, yo quiero un carro artillado, un tanque, literalmente quiero un tanque, eso es lo que quiero, ¿no? quiero un tanque para mundos abiertos, pero bueno, tendré que conformarme con el caballo de Dubiri, al parecer, no obstante, Wells, ahí está la respuesta, el auto terminó por convertirse en los K-Drives, y finalmente, una pregunta que muchos de ustedes me hicieron, a raíz de, bueno, el tier list de las waifus en Warframe, y es el, ¿por qué no hacer un tier list de hostbandos? y honestamente, esa es una posibilidad que, vamos a decir, he dejado abierta, para ediciones futuras del Duskas, porque teóricamente, el tier list de hostbandos, fue una pregunta que yo lancé, como parte de la pregunta de la semana, pero digamos, vamos a dejarlo así, como que medio en, enganchadita, ¿no? digamos que en futuras ediciones, va a ser un regreso, semi que triunfal, ¿no? y yo no voy a ser el único, puesto en esa posición, un tanto incómodo, vamos a, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? pero, ciertamente, el tema del tier list de hostbandos, no se preocupen, yo lo voy a hacer, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer, de, de una manera u otra, lo voy a hacer, porque evidentemente, el tier list de waifus, fue algo que yo, de lo personal, disfruté muchísimo, era una pregunta que llevaba muchísimo tiempo deseando que, los miembros y patrones escogieran, pero, también estoy muy deseoso de ver, ¿qué pasará? bueno, yo sé que va a pasar, pero, realmente de confirmar, más bien, ¿qué va a pasar? con un hipotético tier list de hostbandos, es que para todos aquellos, preguntándose, ¿qué ha pasado? ¿por qué no un tier list de hostbandos? no se preocupen, el tier list de hostbandos is coming, de que, de que va a llegar, va a llegar, y mamacita, ¿cómo va a llegar? porque, a veces, lo importante no es el qué, verán, sino es el cómo, y, en este caso, les garantizo que, el cómo es extremadamente interesante, o será extremadamente, o al menos, yo, me lo imagino, será extremadamente interesante, así que, atentos, por favor, porque, bueno, cuando aterrice, finalmente, el tier list de hostbandos en Warframe, muchos vamos a disfrutar, realmente vamos a disfrutar, porque, jajaja, bueno, jajaja, no voy a, no, 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 no quiero seguir adelantando cosas, no, 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 no me voy a ir de lengua, o ir de boca, honestamente, así que, atentos, porque, sí, está en, vamos a decir, está en planeación, o en planeamiento, o está en fase teórica, de concepción teórica. Muchísimas gracias por haberme acompañado, si les gustó el video, o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta, no olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, para más cosas en el futuro, síganme en Twitter, para que estén al tanto de lo que sucede, y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon, ello les dará acceso a la versión íntegra del Duscast, entre otras cosas, donde quiera que estén, que pasen un excelente día, y nos vemos a la próxima, se cuidan todos, chau chau.